¿Qué tal amigos? Placer saludarles desde Bilbao en el Estadio San Mamez nos encontramos. Les saluda a Fernando Palomo en esta camina con Marito Kempes en los comentarios. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. Esto será intenso. La verdad que las condiciones están dadas, el tiempo, las tribunas llenas, dos equipos bastante, bastante parejitos, así que señores, vamos a entrarnos de lleno en este partido. Presten atención a la alineación del equipo, así como se puede ver ahora mismo en sus pantallas. Veamos esta formación como algo positivo. Los equipos buscan atacar, defienden con tres, cierto, pero se quedarán con tres, van a ir a atacar con más, por eso la mitad de la cancha poblada. Bueno, bueno, nos ponemos las pilas, que esto ya comienza. Ya era hora que empezara, estábamos hasta nerviosos nosotros mismos. Y lo dejaron pasar. Ahora la banda narca. ¡Gol! Ahí está el talento, verdaderamente elevado para conseguir un gol con la magia con la que se ha sacado Este gol de la galera, un verdadero golazo, monumento de gol. Y es que seguimos con el partido 1-0. Está reclamando compañía. Y así pastilla. Con el cuerpo y tapa el balón. Se viene, se viene, la va a tener y está. Y no termina. Impresionante como llegó a picar el balón. La verdad que en la repetición vemos lo que es la picardía y habilidad para marcar un gol de esta categoría, ¿eh? Pelota por arriba del arquero y aterrilla donde quería él, en el arco. Y con esto la pizarra 2-0. Nada de salir jugando, que la reviente, que si la pierde regala gol. Descubre el camino a la marca. Se animará. Gol. ¡Corazo! Para vacionar esta jugada. Para enmarcarla, para meterla en un museo. Para no olvidarla jamás. Háganle meme ya a qué pedazo de gol. Y acá vemos de nuevo cómo logra vencer al defensor. La verdad que me ha dejado sin palabra esta definición, Fernando, porque fíjate que parecía que no estaba ni en la jugada. Y de repente saca un taco precioso para un gol que va a ser inolvidable. Se alejan cada vez más. 3-0 de momento. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Ahí está una tajada maravillosa reservada solo para grandes arqueros. Nunca me imaginé, Fernando, ver lo que es capaz de hacer un arquero bajo los palos. Impresionante. Tsunami de oportunidades en el área. A otra cosa, mariposa. Dan, qué habilidad para pintarse rivales. Un remate. Y ahí la agarró. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de extenderse en el aire para prender una pelota memorable. Uno de los mejores goles que verán en la campaña. A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor. Porque las tenía todo consigo. Estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa. Y bueno, como siempre se dice, error cometido en defensa, gol que te han hecho. Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. Este puede ser peligroso. Ahí es donde se puede jugar. Ahí le puede jugar. ¡Quedó en la madura! Después de pegar en el palo al arquero, se va a quedar con la pelota. Y la tranquilidad. El corazón que le vuelve al cuerpo. Gran movimiento. Ojo, hay camino y avanza. Ahí hay chance. Hasta parece fácil con un arquero así. Roba en campo contrario. Esto promete. Ahí va el palo de nuevo. Ahí se viene. Esto es una paliza de verdad. Vergonzoso resultado para los rivalos. Así como va este partido, muchachos. No sé si quieren seguir jugando lo que quieran. Y ojo que lo pueden definir. Gran respuesta del arquero en el mano a mano. El córner que llega al área. Sigue el peligro. ¿Cómo fallaron en el rechazo? Tenía la ocasión grande para hacer algo interesante. Termina el saque de Arco. Ojo con esto, muchachos del arquero. Y ahí sigue. Ojo con esto, viene. Ahí está. Tremenda definición. Espectacular lo que hizo. Empaló la penúltima. Clavó por arriba. Impresionante. Qué categoría. Qué categoría. Ah, esto ya es un baile. Es ridículo. Es una humillación. 6 a 0. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Y de ahí le pegó. ¡Gol a azul! Le pegó de tan lejos que necesitaba un sello postal para que llegara al arco. ¿Quién podía esperar que este tiro de una distancia tan alejada del arco se pudiera meter adentro? Un golazo. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Se le abrió el espacio, lo tiene. Esta es, esta es, aquí está. ¡Uy, qué cerca! ¡Qué hermosa jugada hicieron, pero le faltó muy poquito para definir! Para quedarse con el balón. La verdad es que me encantaría ver la repetición de esta jugada porque fue un ataque fulgurante y mirá cómo quedó el defensor. Ha sido una fiesta de goles reservada solo para uno. Y ahí se va conduciendo la pelota y no la presta. ¡Ahí está, se define! Después de recibir esta pelota lo que tiene que hacer es dar las gracias. Está reclamando compañía. Intervención del arquero la manda arriba del arco. Atentos que ya nos enteraremos de quién entra al campo. Se ve en el tiro de esquina al área. Bloqueo fantástico ha salvado a ese equipo. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. ¡Se viene! ¡Eso! ¡Pedazo de zapatazo que ha clavado! Yo no sé si habrá calibrado bien el rifle, pero qué pedazo de disparo que sacó. Al final comienza siendo un golazo. Una amplia diferencia en el marcador, como ha quedado registrado. Descuerda el camino a la marca. Cero peligro el gol de la intervención del arquero. Y la verdad es que esa pelota no se le podía escapar. La afición que quiere que le pegue ahora. ¡Esto puede terminar en gol! ¡Qué manera de atajar el balón! Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Se viene el gol. ¡Ojo que esta puede ser! Lo que estoy es penal. Es penal. ¡Qué pena por este jugador, la verdad, con su equipo ya abajo! Y la verdad es que como equipo están funcionando bien, pero individualmente dejan mucho, que decía. Al arco le va a sacar tarjeta amarilla. ¡Borda con la chance que tienen ahora! ¡El portero lo ha adivinado enorme! ¡Parada! No era fácil pararlo, ¿eh? Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido. Atentos que se miren al contra. ¡Y dale, y dale! Conseguir con la contra y siguen. ¡Ojo que gritamos acá! ¡Se ha terminado el peligro con ese quinto! ¡Genial! ¡Y por ahora sigue con la pelota! ¡Iba sobre el marco! ¡Picó el balón! ¡Col! ¡Col! ¡Ojo! ¡Sacó el coquea y sacó la cuchara! ¡La empaló y la sacó por arriba de la arquera! ¡Maravilla de definición! ¡Se ha terminado el partido! ¡Es todo por hoy! ¡Buena actuación de este equipo local! Bueno, la verdad que el desempeño de este equipo hoy ha sido espectacular. No solamente que controlaron la pelota, sino que manejaron muy bien.